en el marco de la operación hormiga se allanaron distintos puntos entre los que se incluye la vivienda de aleita huete perfilada como una de las líderes del movimiento social pasión del sur al operativo se hicieron presentes defensores de derechos humanos quienes constataron que la acción de los entes operadores de justicia se ejecutará conforme a ley en efecto la red de abogados en compañía de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos como ser la acción económica y así participa nos hemos personado hasta este lugar para constatar que se lleve a cabo el debido proceso verdad no podemos nosotros no podemos interferir en hasta el momento hemos platicado con el fiscal con el encargado del operativo hay una hay una orden judicial no le hemos tenido a la vista ya que se le mostró únicamente a la hija de la señora de la casa no no es un es un allanamiento no no es una orden de captura el allanamiento es con el objetivo de el allanamiento es con el objetivo de contar indicios verdad que vinculen a la persona con el hecho que se le investiga entonces hasta el momento lo que han encontrado han sido verdad botellas de de bebida de alcohol entonces pero esto no no es función del del ministerio público sino que es de la de la policía municipal entonces la policía municipal va creo que se va a personar en este lugar y van a ver si hay un permiso de operación para vender estas bebidas la bebida queda aquí si no se la van a la van a decomisar la propietaria de la vivienda no se encontraba en casa sin embargo esta vecina se mostró consternada ante la presencia policial bueno sí porque al aire es una señora muy honrada honesta en sus cosas verdad nosotros no no nada nada malo tiene la mujer para nosotros pues yo soy vecina de ella hace cuántos años se la conoce nosotros yo aquí tengo como cinco años de alquilar acá ya no yo nunca la he conocido ni la he visto porque antes veniendo cosas que no conviene el fiscal a cargo del operativo se negó a brindar información en relación al caso al final se decomisaron botellas de bebidas alcohólicas parámetro tv noticias y radio ilusión la 107.5 les informa melissa hernández quintana